Dime Señor, ¿qué precio tiene el hombre? Que no te gusta y te ríndelo, si polvo es. Y quien lo formó fue tu mano, a un inservible gusano, que nada vale sin ti. Ese era yo Señor, tú me volviste es la vida, siendo en el mundo un perdido, regeneraste mi ser. Hoy vengo a ti Jesús, como una ofrenda finida, y con la esperanza viva, que un día vendrás por mí. Hoy viajaré. De un lugar hacia otro, para anunciar, el evangelio de amor. Señor, no teme, lo que diga la gente, pues tu palabra no miente, y sé que pronto vendrás. Ese era yo Señor, tú me volviste es la vida, siendo en el mundo un perdido, regeneraste mi ser. Hoy vengo a ti Jesús, como una fe no fingida, y con la esperanza viva, que un día vendrás por mí. Saludos, saludos, bendiciones, bendiciones.